Los 6 mejores sujetadores de colores para tu guardarropa. Me encanta el sujetador Zafiro de Selene. Está hecho de una tela suave y cómoda que se siente muy bien en la piel. El diseño es moderno y elegante, con una hermosa combinación de colores. Además, el soporte es excelente. Me siento segura y cómoda con este sujetador. Lo he usado durante varios meses y todavía se ve como nuevo. Me encanta la calidad de los materiales, y la forma en que se ajusta a mi cuerpo. Sin duda, recomendaría este sujetador a cualquiera que esté buscando un producto de calidad. He comprado el sujetador Raquel de Selene y estoy muy contenta con mi compra. El material es suave y cómodo y me queda perfecto. El diseño es sencillo pero elegante, con una bonita combinación de colores. El sostén es firme y me da una buena sujeción sin ser demasiado apretado. Estoy muy satisfecha con la calidad del producto y el precio fue muy razonable. Me gusta mucho usar este sujetador, y lo recomendaría a cualquier persona que busque un buen sujetador básico. Me encantó el sujetador Lucía con aros de Selene. Está hecho de una tela suave y cómoda que se siente muy bien en la piel. El diseño es moderno y muy bonito, con una combinación de colores muy atractiva. Los aros ofrecen un soporte adicional para los senos, lo que me permite sentirme segura y cómoda. El sujetador se ajusta perfectamente y no se desliza. Me encanta el diseño y la comodidad que ofrece. Es una excelente compra. He comprado el sujetador Cassandra Push Up de Selene y estoy muy contenta con mi compra. Es muy cómodo de llevar, me queda perfecto y me siento muy segura con él. El material es muy suave y de buena calidad, me da una sensación de comodidad al llevarlo. Me gusta mucho el diseño, es moderno y elegante. Además, la tela es muy resistente y no se deforma fácilmente. Estoy muy contenta con mi compra, y recomiendo este sujetador a cualquier mujer que busque un sujetador básico de calidad. Me encanta este sujetador de la marca Inma C. Es muy cómodo y me queda perfecto. Está hecho con microfibra suave y el encaje de color blonda le da un toque de elegancia. La copa C me da el soporte perfecto, y los aros me dan una mejor forma. Me encanta el hecho de que no tenga relleno, ya que me permite sentirme libre y cómoda. Es una excelente opción para usarlo bajo cualquier prenda. Lo recomiendo a cualquiera que busque un sujetador básico y cómodo. He estado buscando un sujetador deportivo que me proporcione un buen soporte y comodidad durante mis entrenamientos. Cuando encontré el sujetador deportivo Steffi de Selene, supe inmediatamente que era el adecuado para mí. Está hecho de un material suave y transpirable que se adapta perfectamente a mi cuerpo. El diseño de la espalda es único, y me da la libertad de moverme sin sentir ninguna restricción. El sujetador se ajusta bien y me da la seguridad de que mis senos están bien sostenidos. Estoy muy contenta con mi compra, y recomiendo este producto a todas las mujeres que buscan un sujetador deportivo de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.